Buenas tardes, bienvenido al acceso a Guapa Automatizado. Diga su nombre completo. Diga su nombre completo. Diga su nombre completo. Si va para el programa Gana con Ganas, active su bocina. ¿Usted es productor o talento? No se escuchó, dígalo firme y claro. ¿Productor o talento? Si va para el programa, oprima la bocina una vez para no sé todo. Diga la palabra deseo entrar. Diga la palabra deseo entrar. Soltera o casada. Diga su estatus, soltera o casada. Diga su estatus, soltero o casado. ¿Cuánta pregunta, señor? Active su wiper. Dios mío, ¿para qué? Por favor, apague su vehículo. Pero, ¿qué? Ya. Gracias. Bájese, por favor. Diga la palabra clave. Parangaricuterimícuaro. ¿Qué? Parangaricuterimícuaro. ¿Para quién? ¿Cuánto te va a tardar? Diga la palabra. Entra la guagua, usted dé la gana. Acceso denegado, acceso denegado. Parangaricuterimícuaro. La palabra clave. ¡Clave! Gracias por utilizar el sistema de entrada nuevo a Guapa. Entrada aceptada. Acceso, por favor. Acceso aceptado. Gracias por utilizar la entrada acceso a Guapa. Gracias, Jaime Mayor. Entrada libre. ¡Abre! Praticaste todo, menos el abrir el portón. La valla para arriba. Esto es... Ríe con ganas. Ríe con ganas. Gracias, Jackie. ¡Ay, gracias! Sí, estoy tarde. Gracias por utilizar el sistema de entrada nuevo a Guapa. Esto es Ríe y Gana, Andrea. ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja!